De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Ahora sigue todos esos frutos que sanen en nuestra querida palabra de Dios y día vamos a ver como lo último pero no son todos los frutos ahí hay algunos, ya lo hemos dicho todos los días y vamos a ver que esta palabra que es el alimento es el que fertiliza mi tierra, mi corazón para que pueda dar hartos frutos no para mí, no para yo comérmelos y engordar sino que para compartirlo eso lo tenemos clarísimo y veamos ahora seguimos en Romanos 5 que el subtítulo era los frutos de la salvación y veamos en 5.5 lo que nos dice una esperanza que no defrauda porque al darnos el Espíritu Santo Dios ha derramado su amor en nuestros corazones palabra de Dios no defrauda, él derramó todo su amor en nosotros hermanos queridos hasta la última gotita ya lo hemos dicho siempre ese amor desinteresado ese amor que nos ama como somos no nos pone condiciones tú tienes que mejorar tú tienes que hacer esto para después yo amarte eso hacemos nosotros él no, él nos ama como somos nos conoce a veces estaba en el barro muy metido, desilusionado deslejado de él él sabe pero su amor está ahí y me ama y me va a buscar como la ovejita perdida y me trae en sus brazos me trae en sus sombritos me trae haciéndome amor diciéndome que me ama que me quiere y después me llena su amor después cuando voy por ese camino por ahí, ¿no es cierto? y que vine por el otro y que voy por allá él me dice mira, ese camino que estabas ahí hundido no te conviene levántate yo te voy a ayudar te fui a buscar para sacarte de ahí pero no para que sigas ni que vuelvas yo te voy a ayudar yo soy el camino yo soy la vida y la vida es muy fácil el amor ese fruto es el mayor hoy día nos toca ese fruto el fruto del amor pero el amor ya estás diciendo tú con mayúsculas ese amor de 1 Corintios 13 hermanos queridos yo le he dicho yo no soy buena para los textos así tan puntuales pero lo primero que me aprendí hace muchos años 1 Corintios 13 el amor ahí está todo fundamentado el amor es respetuoso el amor es caritativo no es vengativo respeta es servicial perdona ya y cómo es ese amor que nosotros tenemos cómo es así o ese amor que yo te amo mientras tú me hagas lo que yo quiero tienes que cambiar para amarte yo no te puedo amar así no esa es la diferencia que debemos tener con este fruto del amor amar al que nos rodea amar al que está ahí hasta el enemigo pero con el amor del Señor con la fuerza del Señor con la luz del Señor así que digámosle Señor lléname lléname rebálsame de tu amor con la luz del Señor El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Sirio viviente, madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor La Candelaria Sirio viviente, madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Con tus senos como pueblo hasta el Señor El blanco y el azul se tejen en tu alma El blanco y el azul se tejen en tu alma